¡Suscríbete al canal! No hay nada para ver en la televisión Y el disco que bajé se escucha mal La ropa se ensució, la chica me dejó Me dijo que llamaba y nos llamó Me pasó la vida bailando Me pasó las horas pensando No paré un minuto ni dejó de verte Solo para mi dolor Maldita mi suerte tan lento Hola chicos, ¿cómo están? Bien ¿Cómo les están pasando el día de hoy? Bien ¿Cómo se llaman? Agustín Y chicos, ¿qué están haciendo hoy? Deporte ¿Y ganaron o no ganaron? Sí, no ganaron ¿Sí? ¿Y comieron mucho o no? No, yo sí Bueno, acá estamos con Romina Que es de... Cuarto ¿Cómo les estás pasando? Bien ¿Quién has venido? Mi compañero Me gusta la combinación De ritmo y decepción La música se mete en mí Es una sensación Muy bien ¿De qué se trata la actividad? Bueno, la idea era Que los chicos extraestúen El turno tarde Contra el turno mañana Y hacemos una especie de conviviento ya Con un encuentro deportivo ¿Y profe, todos participan? Todos El segundo ciclo del primario Cuarto, quinto y sexto grado ¿Y cómo les está pasando a ustedes? Muy bien Al igual que los chicos Porque los veo como lo están disfrutando En un clima de total alegría Estamos en Agustín de cuarto grado ¿Cómo la pasa? Muy bien ¿Bien? ¿Con quién viniste? Vino a la mañana ¿Me gustan por ti? Sí, los chicos te lo están divertiendo ¿No? Por las horas pensando No paro un minuto Ni dejo ¿Nombre? Sergio Daniel ¿De qué curso sos? Quinto ¿El turno mañana o tarde? Mañana ¿Cómo les está pasando? Espectacular La muerte pensando Estamos con Lori, Valentina, Karen, en colegio Chicos, ¿cómo les están pasando? Bien ¿Quién? ¿A quién vinieron hoy? ¿Vos? Mamá ¿Vos? Mamá Tu nombre? Andrea ¿A qué curso vas? Sexto ¿Cómo le estás pasando? Bien Bueno, acá estamos con la profesora de gimnasia Gabriela, ¿cómo le estás pasando? Bien, acá todo muy lindo La verdad que disfrutando una mañana hermosa con los chicos Y nada, jugando un rato Qué lindo, ¿y en qué consiste la actividad? Bueno, hoy nos juntamos Todo lo que es segundo ciclo Del turno mañana y turno tarde A hacer una jornada deportiva Que incluye fútbol, volei, hockey Un poquito de todo La idea es juntarnos para que los chicos interactúen Se conozcan, los que no se conocían Y bueno, hicimos ahí un pequeño refrigerio en el medio Para que coman algo, descansen un ratito Y volvimos otra vez ¿A qué le comenzó esto? Y empezamos a las 9 de la mañana Ya con los juegos directamente Y ahora vamos a estar hasta las 12 del mediodía ¿Y cómo lo ve a los chicos? ¿Se están divirtiendo? Y yo creo que sí, están bien contentos Bien contenidos Una mañana muy linda y distinta Sobre todo eso Y decepción Muchas gracias Gracias a ustedes